Querido y malcuidado planeta Tierra Tú que estabas aquí cuando llegamos y seguirás estando después de que nos vayamos O eso creíamos, eso parecía cuando te encontramos Tú, tú que nos diste el fuego con el que hemos incendiado tus bosques El petróleo con el que creamos el plástico que hoy te destruye Tú que nos brindas el aire que respiramos para vivir Y que nosotros utilizamos solo para hacerte morir ¿Cuántas veces nos has hablado y nosotros no te hemos escuchado? ¿Cuántas veces nos has querido avisar y nosotros no hemos sabido actuar? Somos los que te destruimos y ahora los únicos que te podrán salvar Eres tú quien elige la huella que dejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!